A unas horas de la celebración de las fiestas patrias, los bodegueros de la central de Abasto de Villahermosa reportan un importante incremento en sus ventas. Para este jueves 15 de septiembre estiman llegar hasta un 70%. Muchos tabasqueños ya se preparan para la celebración del grito de independencia y han empezado a realizar sus compras, por lo que en la central de Abasto las ventas han aumentado, siendo el rábano, la lechuga, chiles jalapeños y poblanos los productos más solicitados para la preparación de platillos como el pozole y los chiles en nogada. Realmente hoy estuvo bastante bien, bastante bien, y mañana se espera que esté un poquito mejor. Casi el día más fuerte es mañana. Tiene que ser de un 70%, cuando menos. ¿Qué es lo que más está comprando la gente? Ahorita se vende bastante el rábano, la chula romana, los chiles jalapeños, los chiles poblanos, todo lo... y la cebolla blanca. Ya pensé que lo hacen mucho para adornar verde, blanco y rojo. En cuanto a los precios en los productos, Flores Méndez señaló que se han mantenido estables e incluso la cebolla blanca, cuyo precio se había mantenido por arriba de los 32, bajó a 28 pesos. En las imágenes, Juan Carlos Domínguez, informó para Noticias TVT, Flor García.